pública dominicana. Mira, yo quiero referirme a la situación, o volver a comentar, y es el caso Muné. Los estafados del caso Muné. En el día de ayer, una vez más, los afeitados volvieron a reclamar y seguirán reclamando hasta tanto esta familia le devuelva los recursos que le pertenecen, que ellos de manera voluntaria depositaron no solamente los recursos, sino también la confianza en ellos, y miren lo que ha sucedido. Creo que ayer sucedieron dos cosas buenas con respecto a esta situación. La primera es que se suman cada vez más, ¿verdad?, de los afeitados en pro de conseguir los recursos que le fueron, que hasta el momento no se saben dónde están. Lo segundo es que lo recibió la magistrada Jenny Berenice Reynoso. Y yo creo que eso es una buena señal, una buena acción, porque conociendo, ¿verdad?, las condiciones y la característica, la forma de actuar, y cómo venían ejerciendo sus funciones al frente de la responsabilidad que tiene Jenny Berenice, pues yo creo que una vez ella recibió esta persona y recibió, ya tiene, va a tener mayor conocimiento sobre la situación de Muné. Y esto más de, estafando por más de tres mil millones a miles de familias Franco Macorizana y no Franco Macorizana, pues yo creo que vamos a confiar en que la magistrada Berenice Reynoso pues le va a dar la importancia y la relevancia que amerita este caso. Esta es una situación que en cualquier otra parte del mundo fuera una noticia impactante, porque estamos hablando de más de dos mil familias que fueron estafadas por esta compañía y a la fecha todavía. Claro, todos albergan la esperanza de que en algún momento esto, ese dinerito pueda retornar de nuevo. Lo último que se pierde es la esperanza. Ahora bien, vamos a mantener esa esperanza y a confiar, a confiar en que a partir de este momento pues las cosas pudieran cambiar en términos de que pudiera existir cierta presión y aceleramiento en el proceso que se está llevando para que esta compañía pueda agilizar el proceso y devolverle los recursos que no le pertenecen y que sí son de esta familia que confió en ello para depositar esos recursos. Así que ojalá y que este paso de que la magistrada lo haya recibido y conociendo la manera de ella trabajar, pues vamos a esperar que esto ya pues comience a cambiar de alguna manera y a alimentar la esperanza de que estas personas puedan recibir sus recursos que hasta el momento están en el aire. Esperemos que... Víctor, perdón que te interrumpa y porque yo sé que te va a identificar bien con esta noticia tan triste que acaba de suceder hace precisamente 20 minutos. Me informan mis amigos del chat del materno que acaba de fallecer nuestro amigo, nuestro hermano, un gran colega, un gran ser humano que fue el doctor Luciano Javier, el ortopeda de un infarto. No se siente como tan triste porque una persona con una pasividad y con una... Todavía la expresión de su cara hacia el cariño que le ofrecía a cada uno, no solamente a su paciente, sino a los amigos, a las personas que conocía y a la persona que los saludaba. Yo creo que en los pasillos se puede uno ver a este señor saludando a cada una de las personas cuando llegaba a su área de trabajo. ¡Qué pena! Simplemente decirle a sus hijos que lo lamentamos mucho y que estamos con ellos, sus hijos, alumnos míos desde hace tiempo y simplemente es tristeza que hoy en la mañana alberga la clase médica por la pérdida de este gran ciudadano, de este gran hombre y de este gran médico que prácticamente son de los pioneros de la ortopedia de nuestra región. Así es, como tú señalas, Sergio, una gran pérdida como médico, excelente como ser humano, un gran ser humano, una persona con una personalidad, vaga la redundancia, que te inspiraba respeto. Nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo y de tener cierto acercamiento con este galeno que ya en forma serio le fue dada la noticia de que falleció hace unos momentos de un infarto. Así que pasan los restos del doctor Luciano Javier, conformidad a sus familiares para sobrellevar esta situación que no es fácil. Así que reiterar, un gran ser humano, un gran médico, pues en luta, ¿verdad? La clase médica y la población de San Francisco es lo mejor. Así que pasan los restos del doctor Luciano Javier. Nosotros vamos a una pausa y a regreso venimos con nuestra compañera Milagro Sierra que como siempre, como cada miércoles, comparte también esos temas interesantísimos. Hoy nos vas a hablar de la hiperactividad de los niños y el encierro. O sea, el tema que la doctora Milagro Sierra en minutos estará compartiendo con nosotros. Así que vamos a la pausa y a regreso venimos con la doctora Milagro Sierra.